En estos momentos hay un tío, un jugador de fútbol que está muy de moda ¡Eh! A todo el mundo le gusta, le cae bien, ha venido nuevo, marca goles y es joven, no sé, le cae muy bien a la gente, a mí también, así que lo traigo, lo traigo, lo traigo, lo traigo Muy buenas a todos chavales y bienvenidos un día más a mi canal y hoy hemos traído aquí con nosotros a Gabriel Jesús El nuevo del City, el nuevo delantero centro que se está saliendo, lo tenemos aquí Lo acabo de comprar, tiene 5 de filigrana, yo no sabía ni que tenía tantas filigranas Y está chetaísimo, así que lo vamos a estrenar hoy en un increíble challenge Tenemos esta plantilla para jugar la final del FUT Champions, para clasificarnos, aquí la tenemos Vamos a jugar con esa plantilla con Gabriel Jesús y ahora viene lo emocionante Si perdemos la final, atención, agarraos, agarraos al micro, yo me agarro al micro, tú no tienes micro, pero tú agárrate Iba a decir a un sitio parecido a esta forma, bueno, tampoco es plan Vamos a jugarnos 5 sobres de promesas de verano, es decir, 5 sobres en la que te asegura un one to watch Aunque no solo tenemos estos 5 sobres, sino que tenemos también 3 challenge por hacer El del África, el que te dan un jugador naranjita, otra promesa del verano transferible Y para finalizar un challenge de invierno, es decir, un one to watch de invierno Lo tenemos completito, tendremos un total de 6 sobres con un jugador negro del verano No de piel, eh, eh, carta negra, eh, acordaos Luego, un naranjita asegurado también y otro de invierno Es decir, muchos sobres asegurados con cosas buenas tenemos hoy aquí para descartar o para quedarnos Depende del challenge, si lo superamos o no, porque si no superamos este challenge, a descartar todos esos sobres Eh, lo gracioso que sería, eh, pues no Lo que tenemos que hacer, que no lo he explicado, es ganar el partido Ganamos el partido, nos quedamos los sobres Si lo perdemos, a tomar por culo Yo esta vez no voy a poner handicap, porque creo que jugar una final de esto de full champion, pues ya el rival será decente Así que vamos allá Por favor, por favor, no me saques un equipazo Eh, Barbie arriba, Lukaku, a ver, este equipo es asequible Comparado con el mío, le tenemos que ganar Están en juego muchos sobres, one to watch, muchas cosas bonitas que nos pueden tocar, así que tenemos que ganar como sea Mira, Robben, míralo, míralo a Gabriel, Gabriel, corre Corre, eh, 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 eh Vamos, Robben ¿Qué es eso? Eh, jejeje, eh, eh, eh Mira, Gabriel, hoy la skill Hoy, por aquí, que era zurdo o diestro No me acuerdo, no me acuerdo que era el palo Ya empezamos con los putos palos Siempre es igual, no falla O sea, no vas a ver un vídeo mío en el que no haya un fucking palo Es imposible, no existe No existe Estoy haciendo un food draft y de repente sale un palo y le doy No, no sé cómo, pero... Pero me cago en tu prima, Luka No, 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 no Cálmate, Robert Buena No es buena Pero qué suerte tiene, o sea, chuta y le... Es que no, tío Cálmate, Robert Cálmate, cálmate, por favor Porque no conviene descartar tantos sobres Vamos, Alexis Te lo petaste Te lo petaste Te lo... Buena Pase el pase ya ¡Danguis! ¡Al palo! ¡No! ¡No, no, 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 no! O sea, no Luego sale el típico tonto Es que aquí no hay handicap, eso es mentira ¡Qué puta suerte! ¡Qué puta suerte tiene esta gente, tío! O sea, él le va al palo y porque sí, le cae a Lukaku ahí Para que la tenga que empujar A mí no me pasa esa mierda Bueno, Aranguiz, a uno Gabriel ¡Métele caña! ¡Métele caña! Buenísima Aranguiz ¡Y tiene que tocarle al carapel! ¡Mía! ¡Y se la para! ¡Madre mía, tío! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Es que no! ¡Ah! ¡Párate! ¡Es ahora, Karamono! ¡Gol de Aranguiz! ¡Bien! ¡No! De Alexis, bueno, bien, uno, dos ¡Vamos, Gabriel! ¡Vamos, Gabriel! ¡Y se la para! ¡El rebote! ¡El rebote! ¡Yo también ahora! ¡Rebote! ¡Vámonos! ¡Dos a dos! Mira, mira, mira esto ¡Mira esto! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Falta! ¡Ah! ¡Alexis se ha caído solo! ¡No! ¡Claro, claro! ¡Ha visto a su abuela y se ha tirado porque quería sorprenderla! ¡Qué tonterías son estas, tío, del FIFA! ¡Vamos, Alexis! ¡Tú eres Dios! ¡Tú eres el amo! ¡Tú eres el fucking amo! ¡No, tío! ¡Soy un chupón! ¡Espérate! ¡Aranguiz! ¡Falta! ¡Ah, vale! ¡Enchúfala! ¡Vámonos, Calvito! ¡Calvito de oro! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Portero, portero! ¡Sal, hijo! ¡Aranguiz, Vidal! ¡Estos sí se hablan! ¡Vámonos! ¡No! ¡Aquí no era, tío! ¡Era para abrir! ¡Buen rojo! ¡Tío, y la fallo! ¡O sea, me marco la jugada del siglo para fallar! ¡No! ¡No me digas que...! ¿Y por qué se lleva el mísero rebote? ¡Es que este tío no se lo cree ni él como vamos empate! ¡Bien! ¡Vamos, Robel! ¡Vamos, Robel! ¡Penal! ¡Eso no es penal! ¡Pero si se ha lesionado! ¡Sí, pero qué coño es esto, tío! ¿Por qué me roban? ¿Por qué? ¿Qué les he hecho yo? ¡Es que no! ¡No, tío! ¡Venga, va! ¡Último minuto! ¡Vamos, Gabriel! ¡Mírala, Alexis! ¡Alexis! ¡Vámonos! ¡Hijo de... ya! ¡Sí! ¡En el 90! ¡Toma tus huevos ahí! ¡Vamos! ¡Chúpala! ¡Esa es! ¡3 a 2 en el 90! ¡Y tenía que marcar él! ¡Jesús! ¡Está normal que yo perdiera ahí! ¡No, no! ¡Sí! ¡He tenido un rebote ahí al final! ¡Pero me lo merecían! ¡Vámonos, Alexis! ¡Métele otro! ¡Métele el sprint! ¡Ah! ¡Se acabó! ¡3 a 2! ¡Nos quedamos todos los sobres! ¡Me ha encantado esta victoria! ¡He sufrido! ¡Pero me ha encantado! ¡Dejad un liguesado por esta gran victoria! ¡Eh! Yo creo que se la merece! ¡Nos quedamos los sobres! ¡Vamos a abrirlos! ¡Pero antes vamos a hacer los challenges que nos quedan por hacer! ¡2.000 años más tarde! ¡Aquí tenemos el último! ¡La enviamos! ¡Y vamos a la tienda! ¡Vamos que nos vamos! ¡El objetivo es Gabriel Jesús! ¡Y sobre todo Poppa One to Watch! ¡Como saquemos una cosa! Uno de esos dos ya habrá compensado. Ahora podéis ir dejando vuestro liguesado en el vídeo. Si no lo habéis dejado yo creo que este vídeo se merece mucho. Suscribirse al canal también. Hay que recordar que hay que suscribirse. O sea, a ver si llegamos al millón antes de que acabe el año. Es un objetivo que tenemos ahí. Vale, vamos a abrir promesa de verano. Un One to Watch de verano. Aquí puede salir Poppa. ¡Dame un Poppa aquí! ¡Vámonos! ¿Te imaginas? No, no es caminante pero es... ¡MCO! ¿Quién es este? ¡Ah! ¡Oh! ¡Buen, buen One to Watch! Vamos a por el Naranjita. ¡Venga va! El Naranjita de África. ¿Quién puede ser? ¿Delantero del Centro Caberunes? ¿A Dubacar? ¡Sí! 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 Tenemos este sobre aquí que no sé qué pinta. Lo voy a abrir por abrir, pero... ¡Saltad! A ver qué me dan. ¡Nada! No me han dado nada. Uno de invierno y cuatro de verano. Vamos a seguir abriendo de verano. ¡Por favor! ¡Quiero Poppa! No es Poppa. ¡MI argentino! ¡Gaitán! Hemos venido a por Poppa. Quedan cuatro. Vamos allá. Otro de verano. Por favor. Si se para la pantalla es Poppa. O Higuaín. También puede ser Higuaín. Pero yo quiero a Poppa. Por favor, Poppa, Poppa. ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Se ha parado! ¡Poppa! ¡Poppa! ¿Se ha parado? Sí, sí, sí. Vale, vale. ¡Fram! ¡No me jodas! 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 ¡Poppa! 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 ¡Roberstillos! ¡Tenemos a Poppa! ¡Tenemos a Poppa! ¡No! ¡Qué puta suerte, tío! ¡Qué puta suerte! ¡Qué suerte! ¡Poppa! ¡Qué cojones que ha abierto! ¡Dos, tres! ¡Increíbles! 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 ¡70 millones de ligues aún! ¡Poppa! ¡Míralo! 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 ¡Bájate! ¡Madre mía! ¡Cuánto vale Pogba! ¡Cuánto fucking! ¡Baaaaa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que solo he hecho eso! ¡Que no he hecho nada más! Digo, hago eso, lo grabo y pa' la gente, pa' que lo vea. ¡Y me toca Pogba! ¡Y quedan más! ¡Y quedan más! ¡Y quedan más! ¡Uf! ¡Uf! ¡A ver quién es ahora! ¡Delantero español! ¡Morata! Vale, quedan dos. Uno de verano, otro de invierno. Ya, vamos a abrir esto. Suscribiros al canal si no lo estáis. Y yo que sé, los abro y que sea lo que sea. ¡Uf! Nos ha parado. Pero es... Esta bola es gorda, ¿eh? ¡Defensa! ¡Un titi! Bueno, me gusta un titi. ¡Madre mía, tú! Que nos ha salido Pogba por la cara. Promesa de invierno. Venga, ahora Gabriel Jesús y ya está. ¡Nos vamos aquí! ¡Liquesao! ¡Suscribiros al canal si no lo estáis! Y comentad abajo. Yo que sé, yo que sé. No soy científico. No sé lo que vais a comentar, pero... Increíble, increíble, increíble. Último sobre. ¿Gabriel? ¿Jesús? MC Italiano. Bueno. ¿Dónde está mi popa? ¡Oh, oy, 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 aquí lo tenemos. Quería verlo por última vez y... ¡Qué bonito es, por favor! ¡Qué bonito es! Precioso. Increíble. No hay palabras. No hay palabras.